Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, nos ha dado error subiendo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos con el Opla. Nos ha dado error, pero está funcionando. Ahora os pongo un vídeo y vamos a repasar el código. Igual incluye las propiedades de la cosa que estamos editando, que son la conexión a internet, por si queremos subir las cosas a internet, que son la S6D, que es el nombre de la conexión, y la contraseña. Y luego tiene cuatro variables, cinco, que son húmedad, presión, temperatura y luz. Primero hay un procedimiento que inicia las propiedades. He añadido una propiedad en Arduino Cloud, que es la humedad que está aquí. Aquí estáis viendo los valores. La presión no la está midiendo ahora, no sé por qué. La humedad, que la lee cada segundo. La lectura cada segundo, cada una cada segundo, y luego una string que es el informe del tiempo, que ahora lo veremos, ¿vale? Lo primero que hace es conectarse a la Wi-Fi, ¿vale? Y ya está conectada a la Wi-Fi, que era las propiedades, y empieza a trabajar. La inicialización, el setup es el puerto serie, luego se espera un minuto y medio. Queda la oportunidad para esperar que el monitor serie, sin bloquear, sin nada, es encontrar, ¿vale? Es decir, no lo encuentra, termina, no lo encuentra, y dice, bueno, pues no tengo puerto serie. Y sigo. Inicializa las propiedades, que está definido aquí el procedimiento, y empieza, se conecta a la IoT Cloud, obtiene errores. Si obtiene errores, para, y si no, los imprime. Y ahora empieza. Si no está conectado, pues intenta conectar. Y espera medio segundo, hasta que se conecta, ¿vale? Luego espera medio segundo, y empieza el carrier, que es la placa, ¿vale? Y se espera segundo y medio. Actualiza los datos, cada vez, a la IoT Cloud. Actualiza los botones. Y luego lee los colores, ¿vale? Y luego, la temperatura, coge los datos de la temperatura, la variable de temperatura, de la humedad, la variable de humedad, la presión, la variable de presión. Los imprime en la pantalla, aquí lo que hemos hecho, es que había que dar unos botones, como no tiene botones, o no los encontramos, lo que hacemos es, ponemos la pantalla en blanco, el texto en rojo, el tamaño del texto en dos, ponemos el cursor aquí, imprimos temperatura, el valor de la temperatura. Esperamos dos segundos, luego la humedad, y luego la luz, y luego la presión, ¿vale? Y luego esta variable, que se guarda en la Cloud, que si la humedad es mayor que 60, la temperatura es mayor que 15, que está muy húmeda, bueno, etcétera, ¿vale? Y ya está. Hay que subirlo y empieza a trabajar con él. Hablamos sobre un video de cómo funciona esto, ¿vale?